Ya se prendió más, ya huele bastante quemado. Un hombre que recogía latas se le detectó cuando hizo contacto con un cable de alta tensión, cuya punta estaba oculta en tanomatorrales de un lote baldío, en la colonia Mirasol de Monterrey. Los vecinos del sector ya habían alertado a las autoridades del problema desde la noche anterior, cuando los alambres se rompieron, pero nadie acudió al lugar y cuando la víctima se acercaba, nadie lo vio para advertirle. Ay, pobrecito. Desde ayer a las 8 de la noche se revienta el cable aquí de alta tensión, cae aquí en el baldío y se empieza a incendiar. Yo mandé los videos también, no sé si se los pueden pasar. Se empieza a incendiar todo, se puso muy feo, nos quedamos sin luz toda la cuadra. El cable se reventó durante la tormenta del miércoles por la noche y una de las puntas electrificadas quedó en la esquina de las calles Candelilla y Anacua. Yo no sé por qué cuando les hablan no vienen. Y pues mire lo que pasó a este pobre joven ahí. Pues son gentes humildes que andan buscando la vida. Fue hasta después de que se le detectó el hombre en situación de calle, que un elemento del Grupo Nacional de Emergencia y Rescate acordó en la zona cuando pasó y se dio cuenta del riesgo. Ahí estuvieron también elementos de la policía estatal. La CFE dice que es un reporte que ya se pasó, pero que no les han dicho que sea algo de peligro. Pero ahí está el cable de alta tensión. Entonces, ayer estaban las llamaradonas brutas, ahorita se les estuvo diciendo al 911 desde las 8. Yo llamé cinco veces, tengo aquí los cinco números de reporte. Y no mandaron a nadie. No ha venido protección civil, ni la CFE, nadie. Los vecinos comentaron que al mediodía de este jueves, un joven de unos 28 años iba recogiendo latas. Entró al otro baldío y no se percató que el cable estaba junto a un matorral. Para acercarse posiblemente la electricidad hizo un puente y penetró por su pierna para salir a un lado del cuello. Pero temíamos que algo pasara. Y pues bueno, ahorita hace rato se electrocutó un señor que siempre viene a pepenar aquí. Y ya se lo llevó la ambulancia. Pero pues era lo que temíamos, ya pasó. Hasta ahorita tuvimos respuesta de fuerza civil que viniera a cordonar. Nadie supo decir el nombre del lesionado que fue llevado al hospital universitario, en tanto que el cable continuó en el mismo lugar y con el mismo riesgo para los vecinos. Con imágenes de Rogelio Flores, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel. Telediario Francisco Zúñiga.